El gobierno de El Salvador envió un donativo de 34.000 vacunas contra la COVID-19 para inmunizar a grupos vulnerables en siete municipios de Honduras. El ministro de Salud, Francisco Alaví, indicó que este lote servirá para vacunar a 17.000 personas y que su donación no afecta el ritmo de El Salvador y mucho menos la estrategia de inmunización. Esta donación se dio después de que siete alcaldes hondureños solicitaran ayuda al presidente Nayib Bukele mediante un video difundido en redes sociales. De acuerdo con la presidencia salvadoreña, las vacunas serán distribuidas entre los municipios hondureños de Cedros, Ojojona, San José de Colinas, Arada, Manto, Santa María del Real y San Marcos de Caiquín. Esta es la segunda ocasión en la que El Salvador da ayuda a Honduras, dado que en 2020 donó paquetes de alimentos a los afectados por las tormentas Iota y Eta. El lote de vacunas fue trasladado en varios camiones del Ministerio de Salud que garantizan la cadena de frío, mientras algunos pobladores de los municipios fronterizos de Honduras salieron a las calles para agradecer el donativo. El Salvador recibió el miércoles un lote de 140.400 vacunas contra la COVID-19, el cuarto a través del mecanismo internacional COVAX de la Organización Mundial de la Salud, con lo que suma 1.991.480 dosis. La Salud, con lo que suma 1.991.480 dosis. La Salud, con lo que suma 1.991.480 dosis. Curios Cristos Boletanos S guerras legalamente La Salud, con lo que suma 1.991.480 dosis. La Salud, con lo que suma 1.992.480 dosis. La Salud, con lo que suma 1.992.313. La Salud, con lo que suma 1.being tecnical de Bolsa, con lo que suma 1.5 좋아하qu era Pokémon yellow. La Salud, con lo que suma 1.993.6 tribunales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ustedes!